Bien, continuamos en Agritotal TV, ahora estamos con Ramiro Costa, el es economista de la Bolsa de Cereales. Ramiro, ¿cómo ves la campaña? Una campaña donde escuchamos mucho mal humor por parte de los productores, más allá de lo que tiene que ver con algunos problemas climáticos, con el tema precios, ¿cómo lo están viendo ustedes de la Bolsa? Bueno, sí, efectivamente es una campaña que arrancó de la manera más sencilla desde el punto de vista climático, todos los problemas que hemos tenido, excesos hídricos, en algunos casos déficit hídrico, sobre todo en el norte. Un año que arrancó con una baja de precios muy pronunciada, lo cual puso en riesgo buena parte de la producción en Argentina en términos de márgenes brutos, cuando uno analiza cuáles son los resultados esperados en casi todas las regiones, se encuentra con resultados de magros directamente negativos, lo cual hace pensar cómo se va a desarrollar la campaña tecnológicamente. Hoy estamos casualmente en el cocte de Acta, están todas las cámaras vinculadas a las empresas de tecnología agropecuaria, y lo que se escucha es un poco un mal humor en términos de ventas, de tecnología aplicada en la nueva campaña, que lo que hace proyectar es que nuevamente vamos a ver una visión de una campaña con un menor nivel tecnológico aplicado, menor rendimiento potencial, y en el cual nos volvemos a alejar un poco de la frontera productiva que tiene Argentina. Entonces, si hablamos de que estamos produciendo cerca de 100 millones de toneladas y con posibilidades de llegar a 110, 120, 130 en muy poco tiempo, yo creo que hoy los incentivos no están todavía alineados en el camino correcto, de que no estamos tan lejos, que no es tan difícil llegar hacia eso, pero que todavía falta pegar un cambio regulatorio suficiente para generar esos incentivos que alineen los intereses tanto del sector proveedor de insumos como del sector productor, y de ese modo pegar un nuevo salto productivo. Ustedes vienen hace ya unos años laburando con lo que tiene que ver con el relevamiento de tecnología agropecuaria, ¿cómo están viendo lo mismo que ven las empresas? O sea, ¿el productor retrayendo tecnología? Sí, estamos en una etapa que no sé si llamarla de campaña defensiva, pero sí en la cual el productor restringe al máximo el paquete tecnológico a emplear en respuesta a esos brazos, márgenes brutos esperados. Entonces, lo que se ve es que si se hubiera una condición mejor, probablemente se utilizará otro tipo de tecnologías, que incluso desde el punto de vista del sistema sería mejor, porque serían tecnologías más amigables con el medio ambiente, probablemente, y hoy lo que estamos viendo es lo contrario, al punto de que se retrae hasta el área que se destina a producirse bajo el sistema de siembra directa, y volvemos a utilizar esquemas de rotación de cultivos menor y encima bajo esquemas no de siembra directa, sino de la agricultura tradicional, que sabemos que es peor en muchísimos sentidos. Yo creo que si vemos qué pasa en el mundo y hacemos un poco de mirada global, nos encontramos que el área de sembrada sigue siendo récord a pesar de la baja de precios, y que a pesar de la baja de precios, lo mismo siguen siendo muy buenos. Entonces tenemos que pensar qué es lo que está pasando en la Argentina que nos imposibilita acceder a esa situación global que es un poco mejor. En ese sentido yo creo que la presión tributaria y las restricciones cuantitativas al comercio son como las dos variables más fuertes que hoy en día están condicionando un poco el porvenir de los próximos años en las siembras, ¿verdad? ¿Qué esperás para la campaña que viene? O sea, hoy estamos en un cierre de año, evaluando un poco qué pasó, qué es lo que viene. ¿Crees que el año electoral o un eventual cambio de bandera política va a ayudar? Bueno, por lo pronto es una respuesta muy difícil, o sea, no lo sabemos, ojalá que así sea. Podemos decir que en función de lo que hemos visto hasta el momento, parece ser un escenario de continuación. Un escenario de continuación en términos de presión tributaria, no se modificó ningún impuesto, lo cual sabemos que estamos en una etapa récord de presión impositiva, y por otro lado una situación comercial que es exactamente igual a la de los años anteriores, en la cual a los cultivos de cereales, particularmente al trigo, lo afecta de manera más que proporcional. Entonces en este momento el escenario de continuación y no es exactamente el deseable desde el punto de vista de los objetivos que tenemos de corto y mediano plazo. Muy bien, Ramiro, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.